Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Les damos una cordial bienvenida a este nuevo webinar. El día de hoy, bueno, tenemos el gusto de presentarles la nueva versión de New Blue, del software New Blue que ahora se llama Captivate, que de hecho vamos a conversar un poco sobre ese tema, el tema de cómo estamos renombrando ahora Title Live a Captivate. Precisamente para hacerlo, hacer una nomenclatura mucho más simple, ¿no? El día de hoy, bueno, nos acompañan como siempre, ahora nos acompaña Joe Zamora, que es el arquitecto de soluciones de New Blue, que algunos de ustedes ya lo conocen. Hola Joe, buenas tardes, bueno, buenos días para ti que estás en California. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos bien acá y pues muy, quiero enseñarles a todos lo nuevo que tenemos que presentar para Captivate. Excelente. También nos acompaña Adrián Bazán. Adriáncito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días, Joe, Diego y a todos los participantes. Estamos muy, muy interesados, muy a la expectativa para ver este nuevo producto. Realmente promete, promete mucho. Yo creo que es uno de los grandes updates que tiene New Blue para este año. Excelente. Y bueno, como siempre, también nos acompaña Diego. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás congelando en Argentina? Un poco, un poco. Estamos bastante frescos acá, pero bueno, tampoco nos quejemos. Yo sé cómo la están sintiendo ahí Adrián y tú por el norte, así que no nos quejamos. La verdad, un gusto, Ricardo, poder compartir con los amigos de Latinoamérica lo que vamos a mostrar hoy aquí con con Joe, porque de verdad se las trae New Blue con este nuevo update. Así que, bueno, veremos en el transcurso del web. Exacto, exacto. Y bueno, los que no me conocen, soy Ricardo Martín, gerente de venta de TechEx para América Latina. Como siempre, dos temas importantes. El primero, este seminario está siendo grabado. De tal manera que para aquellos de ustedes que no hayan podido asistir al seminario el día de hoy, se les va a hacer llegar después el enlace para que lo puedan ver sobre demanda. Y la segunda, bueno, las preguntas puntuales que tengan, favor de colocarlas en la sección de preguntas y respuestas. Aunque no sé si para fines de la demostración, ¿valdrá la pena que lo pongan en el chat? No, no, mejor pregunta y respuesta, Ricardo, y si hace falta lo colocamos en el chat. Ah, excelente, excelente. No solamente para aclarar, porque parte de la demostración van a ver ustedes cómo, cómo está la integración que tiene ahora New Blue con Zoom. Ok, que es algo bien, bien interesante. Entonces, por eso les preguntaba a Diego que me aclarara si tenemos que hacer eso. Entonces, bueno, sin más, vamos, vamos a comenzar y vamos a hablar precisamente de esta nueva generación de New Blue. ¿Sí? ¿Sí? Que básicamente les permite crear gráficos avanzados con un toque sumamente profesional. Ustedes ya conocen los tres productos que ahora, a partir de ahora, se está renombrando el producto Title Live. Ahora va a ser Captivate. ¿Ok? Es el mismo producto, simplemente cambia el nombre, ¿sí? Para hacerlo mucho más simplificado. Entonces, ahora vamos a tener Captivate Broadcast, Captivate Sport y Captivate Present. ¿Ok? Esas son las tres versiones. Si se fijan, ahora queda mucho más simplificado. Yo creo que cuando ustedes hablan del producto con el cliente va a ser mucho más fácil, ¿no? Y obviamente, pues son las tres diferentes versiones. Es la misma filosofía, pero son diferentes modelos, ¿no? Dependiendo de la aplicación. Los precios siguen siendo los mismos. 3,999 dólares para la versión Broadcast, 999 dólares para la versión Sport y 799 dólares para la versión Present en los Estados Unidos. Bien, entonces, vamos a entrar de lleno, entonces, a lo que sería el nuevo producto, ¿sí? Ya con Captivate nosotros podemos transmitir gráficos de alta calidad, ya sea en SDI, ¿sí? Con salida Philiky, dependiendo si tenemos tarjeta de video o si estamos usando cualquiera de los modelos de Fusion 2, ¿sí? O en NDI con Alfa, ¿no? Ya, si se recuerdan, en NDI tenemos ya el canal Alfa embebido. También tenemos hasta 16 canales individuales de salida, independientes para gráficos, video en vivo, reproducción de medios, etcétera. Pero recuerden que en el caso de Present y Sport solamente es un canal de salida. Esa es una de las diferencias que tiene, ¿no? También tenemos toda la parte de datos en tiempo real que podemos mandar a gráficos en vivo usando desde hojas de cálculo de Excel, en XML, JSON, o para hacer marcadores, ¿no? Usando la puntuación estadísticas, o también ahora, ¿sí? Que eso es algo nuevo, reuniones de Zoom, ¿ok? Como lo va a mostrar ya Joe con más detalle. Es lo nuevo específicamente en Captivate, como tal, la nueva versión Captivate, que técnicamente, Diego, corrígeme si me equivoco, es la 5.7, ¿no? Así es, Ricardo, esa es la versión. Ok, excelente, excelente. Ok, básicamente, con esta nueva versión Captivate tenemos primeramente la integración con Zoom, que les permite automáticamente traer el video en vivo de cada uno de los participantes, ¿sí? Y el nombre del participante lo extrae, ¿sí? De la información que tiene Zoom. Y después ustedes dentro de la producción con Captivate pueden hacer gráficos con Picture in Picture de una manera dinámica. Eso ya lo va a mostrar Joe en más detalle, pero es algo que a mí en lo personal me llamó mucho la atención y muy, muy interesante. También ahora tiene la parte de producción, ¿no? Que podemos trabajar múltiples gráficos, podemos hacer switcheros de cámaras, podemos hacer transiciones y otros elementos de producción, ¿sí? De tal manera que podemos hacer diseños de tomas de una manera dinámica, ¿no? Entonces podemos estar yéndonos de uno a otro, como lo haríamos en un switcher más tradicional, ¿no? Entonces le agrega esa nueva funcionalidad que nos permite ser mucho más versátiles. También tienen la posibilidad de integrar la potencia que tiene la suite de Total Effects, la parte de efectos, para que ustedes puedan integrar en su contenido una amplia variedad de efectos de transición, ¿no? O si quieren, pueden usar las plantillas de gráficos personalizables, ¿sí? Como transiciones. Entonces pueden usar cualquiera de las dos cosas, ¿no? Directamente en una producción con Captivate. Pero vamos a entrar un poco más en detalle, ¿sí? A explicar, aunque muchos de ustedes ya lo conocen, un poco más cuál es la diferencia entre cada uno de los modelos, ¿no? Primero el más pequeño, el entry level, que es el Captivate Present, ¿ok? Captivate Present, como bien saben, viene con más de 300 plantillas de diseño totalmente personalizables. O sea, ya tiene una librería de más de 300 plantillas que ustedes pueden usar directamente. Y no solamente usarlas tal como están, sino recuerden que cada una de esas plantillas es personalizable. La podemos modificar. Les permite también sacar gráficos al aire, ¿sí? Usando datos dinámicos. Les permite reproducir datos en vivo y en tiempo real, usando desde la nube, usando Google Sheets o Microsoft Excel. Tienen también integración con otras aplicaciones como ProPresenter y Easy Worship, ¿sí? Que les permite visualizar letras o partes de las escrituras o cualquier otro dato del sermón como gráficos o en tiempo real. Eso es algo también interesante para aplicaciones en iglesias, centros de culto, etc. Les permite también agregar clips multimedia, imágenes y videos en vivo. Directamente en la producción. La diferencia que tiene Captivate Present es que tiene un solo canal de salida que puede ser NDI o SDI hasta 1080p60. ¿Ok? Esa es la restricción que tiene Present. Obviamente tampoco tiene la integración con la parte de deportes, etc. Es una versión mucho más limitada en ese sentido. Y tampoco tiene la integración con redes sociales. Esas son las limitaciones que tiene Captivate Present. ¿Ok? Pero que puede ser una buena alternativa para clientes que necesitan un generador de caracteres profesional, ¿sí? Básico y que no quieran invertir tanto dinero porque este producto estamos hablando de un precio lista de 799 dólares. Luego tenemos el Sport, que ya es una versión más avanzada. Que adicionalmente lo que tienen con Present tiene también la integración con datos deportivos, ¿no? Usando datos en XML que vienen de StatCrew, por ejemplo. Como Genius, Lifestats y Sidearm Stats, SportsCast, Datalink y Scorebird. Tienen también, podemos leer directamente los datos directamente de nuestra consola, ¿sí? De puntuación y también de cronometraje. Entonces podemos también de esa manera integrarlo con Daktronics, Fairplay y OS. Recuerden que en el caso de Sport ya viene con una herramienta para marcadores, ¿sí? Dependiendo del tipo de deporte, ustedes pueden cargar esa herramienta, ya sea fútbol, sóccer, ya sea béisbol, ya sea básquetbol, etc. Ustedes cargan esa herramienta y lo pueden usar como una consola virtual de tal manera que ustedes pueden ir actualizando los marcadores, el cronómetro, etc. Sin necesidad de tener un hardware adicional, ¿ok? Que eso es algo que ya conocen. También tiene acceso a controladores de datos, ¿sí? En XML, JSON y StatCrew Stats. También, obviamente, podemos integrar con datos a través de la nube usando Google Sheets o Microsoft Excel. Tiene también la posibilidad de integrar clips multimedia, imágenes y video en vivo, como lo hacen también con Present. Y, igual que el Present, tiene la limitación de que solamente pueden salir en un solo canal, en MD y OSD, y tienen soporte hasta 1080, 60. No tienen soporte para 4K. Otra cosa que no está mencionada aquí, también la parte de integración con redes sociales, ¿ok? Que ya también lo tiene el Sport. Y este es un producto que tiene un precio de 999 dólares, que es también un producto bastante interesante para clientes que quieren tener ya un generador de caracteres con integración para deportes. Y, por último, tenemos el más avanzado, que es el ProCast, ¿ok? Que tiene ya todas las herramientas completas, ¿no? Tiene manejo de capas ilimitadas de gráficos con soporte hasta 16 canales independientes, ya sea en NDI o SDI. Que, como comentario, obviamente, vamos a depender un poco del hardware que tengamos, ¿no? Porque, obviamente, en teoría podemos tener 16, pero en la práctica, dependiendo del hardware, pueden ser menos, ¿no? Normalmente, lo típico, podemos usar entre 2 y 4 canales con un hardware normal, ¿sí? Y ya, en algunos casos, requeríamos un hardware más potente para poder trabajar mayor cantidad de canales. También tiene soporte para 4K, tanto en NDI como en SDI, ¿ok? En el caso de la línea de Fusion 2, los que tienen ya las versiones con SDI o el Xtreme, y el nuevo Fusion 2, que viene ya con dos fuentes de poder, también tiene ya la tarjeta, viene la tarjeta con salida 12G, entonces, para el soporte de 4K. También les permite, que esto es algo que no tienen los otros dos productos, importar directamente composiciones de After Effects y Morgit, como diría Adrián, Morgit, como gráficos en vivo basados en datos en tiempo real. O sea, pueden integrar directamente eso en las producciones que tengan con Captivate. También tienen el acceso total a controladores de datos o pueden personalizar su propio controlador de datos API. También, igual que con los otros productos, tiene la integración de datos en vivo y en tiempo real a través de la nube, usando hojas de cálculo de Google o Microsoft Excel. Y tienen también el acceso a la posibilidad de agregar clips de multimedia, imágenes, video en vivo. Tiene también la parte de redes sociales, tiene la parte de marcadores electrónicos, o sea, la integración con deportes. Tiene todas las herramientas porque, obviamente, esta es la versión más avanzada. Aquí nada más hicimos hincapié en las herramientas más típicas. Ahora sí, los voy a dejar con Joe, que esa es la parte más importante, la demostración. Y ya después que termine la demostración de Joe, vamos a regresar y les voy a explicar un poco sobre el tema de los Upgrades, las promociones y el tema de tradings que también se pueden hacer. Entonces, lo que voy a hacer, voy a dejar de compartir, Joe, para que tú puedas compartirnos tu pantalla. Sí, muchas gracias, Ricardo, y por esos detalles de las diferencias entre los tres diferentes productos. Y si algunas personas tienen preguntas de cuáles versiones son las mejores para ustedes, para sus producciones, tengan libertad de contactarnos a Correo Electrónico por NewBlue o TechEx y sí les podemos responder todas sus preguntas. Y ahora podemos ver que estoy compartiendo mi pantalla. Ajá. Podemos ver varias cosas. La primera diferencia que podemos ver es que hay algunos cambios al interfase del programa. O sea, vemos que si algunas personas ya se reconocieron con el interfase de Tyler Live, hicimos pocos cambios y podemos ver que también tenemos una forma de fácilmente traer algunas de las ventanillas. O sea, si quiero tener acceso o quitar mi biblioteca, allí la puedo quitar bien fácilmente simplemente con seleccionar este botón. Y tenemos dos diferentes modos de trabajar. Joe, una cosa antes que sigas, disculpa que te interrumpa. Por favor, quita la barra de herramientas de Zoom porque está oscureciendo la interfase. Nada, nada, solo eso. Ok, espérame un tantito. Ok. ¿Sí se alcanza a ver bien? O no, todavía hay una barra, ¿verdad? Sí. A ver, déjame ver. No sé si puedes... Ahí... Ahí agregó otra. Porque estoy... Oscurece. Seleccionando y todavía se enseña. Sí, bajo aquí un poquito y todavía no se va, ¿verdad? Sigue estando arriba, pero... A ver, dame un momento, por favor. Sí. Porque quiero tratar de esconder la barra, pero no me enseña cómo. Tal vez es mi pantalla como la tengo compartida. Probablemente... Lo único que... A lo mejor si bajas un poco la interfase, ¿no? Porque se está oscureciendo lo que... Sí, dame un momento. Disculpa por esto. Voy a coger aquí un poco. Y ahí podemos ver. Sí, ahí se ve. Ahí se ve. Ahí se ve. Gracias. Disculpa por eso. Sí, no hay problema. Ok. Hay que continuar. Entonces aquí vemos que tenemos un botón que se llama Workspace Layout. Y fácilmente podemos entrar en dos diferentes modos de la interfase. El primero es Setup, donde nosotros podemos crear y construir nuestra producción. Nos da todas las ventanillas para fácilmente construir todos los elementos. Podemos ver que tenemos el Audio Mixer, tenemos el Video Switcher, tenemos la ventanilla de propiedades, tenemos el Preview. Una nueva ventanilla que llamamos el Shot Launcher. Pero ahora cuando selecciono Live y manda la ventanilla al primer monitor, pero aquí vemos que hace una interfase más simple, donde simplemente tenemos acceso a las ventanillas que nos ayudan a correr nuestra producción. Entonces aquí tenemos nuestra ventanilla de proyecto, que tiene todos los elementos que son de diferentes capas de gráficos. Tenemos los diferentes shots, nuestras fuentes de video en vivo. Y la nueva ventanilla que introducimos en Captivate se llama Shot Launcher. Y algo muy interesante de esta característica es que nos ayuda a mezclar los diferentes elementos de producción en nuestro proyecto y fácilmente lanzarlos como un grupo. Entonces podemos ver si seleccionamos uno de los shots y vamos a la ventanilla de propiedades. Entonces vemos que entre un shot podemos colocar varios elementos. Entonces aquí agarra todos los contenidos de mi proyecto y los enseño como diferentes capas. O sea, puedo agregar algunos elementos, puedo quitarlos, pero ahora que ya tenemos algunos construidos, fácilmente podemos ver que a avanzar nuestro proyecto con los Shot Launchers, entre los Shot Layouts, puedo fácilmente construir un flujo de trabajo para fácilmente correr mi producción. ¿Verdad? Aquí tenemos todos nuestros diferentes elementos que están corriendo. Algo que es muy conveniente de cómo trabajamos con este flujo es que si algunos elementos existen entre dos diferentes shots, se mantienen en la pantalla. Solo está cambiando el elemento a la izquierda, pero vemos que las dos cajas de imagen se quedan al lado derecho. Y avanzamos y vemos que el 5-Minute Poll se queda al lado izquierdo y el shot que sigue también tiene ese elemento. Entonces persiste en la imagen y ahora se va a quedar esta imagen a la derecha y vamos a entrar una a la izquierda. Ahora, esto combinado con el nuevo flujo de trabajo de integración a través de Zoom, para simplemente la sesión de Captivate, se invita como un participante en su reunión de Zoom y podemos recoger la sesión de Zoom. De hecho, tú, yo ahí lo tenías a Ricardo. ¿De dónde tomaste a Ricardo ahí? Ricardo está en Miami, tú estás en California. ¿Qué has hecho? Sí. Entonces lo que hicimos a través de Captivate es entramos a esta llamada que está corriendo ahorita para webinar. Vemos que aquí tenemos el Meeting ID y simplemente lo que hago es voy a lo que es la ventanilla de Conferencing y aquí veo la opción de entrar a un Zoom Meeting. Ahora no me voy a salir para entrar de nuevo porque tengo que otra vez construirlo de nuevo, pero lo que podemos entender de esta situación es que ya estamos conectados a la llamada que todos estamos viendo ahorita. Ahora, lo que introducimos con eso que puede fácilmente uno construir su producción de Zoom a través de Captivate es una cosa que se llama un objeto. Ahora podemos abajo de lo que es el proyecto agregar un Item y aquí vemos Workflow, que es un flujo de trabajo y podemos ver que el Meeting es uno de los objetos que podemos agregar. Entonces, al agregar el objeto de Meeting, podemos ir a la ventanilla de Propiedades y aquí en esta ventanilla de Propiedades vemos varias cosas de nuestra reunión de Zoom. Vemos el objeto que contiene cosas de un Active Speaker, el Speaker 1 y el Speaker 2. O sea, si me seleccionas dentro de esa llamada, el Active Speaker pasaría a ser yo en este momento, si tú me tuvieses activo. Exactamente. Entonces, lo que puedo hacer es, si selecciono una de las ventanillas de Picture in Picture y voy a enseñar en un rato y pongo Active Speaker en esa caja, siempre vamos a ver la persona que está platicando durante la reunión. Pero una de las cosas que quiero poner ahorita es que podemos asignar a dos diferentes participantes a través del Speaker número 1 y 2. Entonces, lo que voy a hacer es buscar a Ricardo y asignarlo como Speaker 1. Y ahora yo me voy a seleccionar y encontrarme aquí. Va a aparecer como Joe Zamora. Aquí me tengo. Soy Active Speaker y vemos que está cambiando a través de ahí también. Pero podemos recoger a Adrián y hacerlo Speaker número 2. Y ahí vemos a Adrián que aparece en la ventanilla. Y ahora como estamos conectando el objeto con los diferentes participantes, vemos que recoge la señal del video y también recoge el nombre que es del participante. Ajá. Entonces, cuando tú entras tu nombre, cuando entras a la llamada, ese es el nombre que va a usar para la ventanilla del objeto. Ahora sí, como es un objeto, el proyecto reconoce todos los diferentes gráficos, las plantillas que recogimos desde la librería que agregamos a nuestro proyecto. Y ahora sí corro otra vez a lo que es mi presentación. Podemos ver si vamos al shot número 2. Ahora vamos a ver a Ricardo en la ventanilla con su nombre. Avanzamos y vemos a Ricardo y a Adrián, que está un poco distraído ahorita. Pero ahí está preguntando. Bueno, Adrián siempre está distraído, no te preocupes, Joe. Está ordenando la versión esta, Joe. Me parece que está tratando de comprarla. Sí, sí. Hay que ver cuántas compras. Y si seguimos aquí, ahora vemos a Ricardo en su ventanilla. Y ahora seguimos y vemos las dos ventanillas en grande. Entonces, sí tenemos un nivel de control que nos ayuda a preparar nuestras producciones fácilmente. Lo único que necesita uno es conectarse a su reunión de Zoom y todos esos datos de quién está participando, las fuentes de video en vivo y los nombres, todos van a estar ahí listas para usted conectarlas a los elementos de producción y manejarlas a través de lo que llamamos el shot launcher. Y ahora lo que estaba refiriéndose a Diego a conectar estos elementos a lo que es el active speaker. Podemos hacerle cambios a este picture in picture. Esto va a lanzar el diseñador. Pero lo que podemos hacer desde aquí es darle sus datos desde el video en vivo y decirle ponemos active speaker y punto video porque ese es el nombre del objeto que está manejando la fuente del video. Y si seleccionamos el nombre, vamos a ver, tengo una máscara ahí, seleccionar el nombre y darle a este active speaker y le vamos a dar el detalle de, ¿dónde está? Active speaker. Y vamos a aceptar esos cambios. Ahora sí corro esta ventanilla. Hola, hola. Y si yo platico, creo que va a cambiar. Déjame ver, a lo mejor no hice algo muy bien, pero deja confirmar todo esto. So, ventanilla, voy a ir a lo previo. Ok. Y vemos, ok. Ok, tengo que quitarle lo que es el speaker, video, active meeting details. A ver, si podemos tener a... Un momento. Speaker 2. Ok. Debería de recoger mi voz o si no... Oh, eso es lo que me falta hacer. Tengo que agregar active speaker a través de lo que es el objeto. Claro. Y ahora vamos a ver las propiedades. La ventana de propiedades. Muchas ventanas, yo, ese es el tema aquí. Sí. Claro, no lo tienes como active speaker. Sí, yo me asigné yo mismo al active speaker. Si vemos en el objeto, yo estoy... El participante es active speaker como yo, pero lo que yo tengo que hacer es darle active speaker a ese assignment. Ahora, si platicamos entre nosotros... Cada vez que alguien empieza a agarrar el discurso, debería empezar a cambiar. No sé si porque Joe está piñado. Tal vez, creo que sí. Ah, déjamelo de Lexington Team. Perdón. Entonces, ese es ya el active speaker, ahora sí. Entonces, sí, hay realmente muchas opciones de Zoom que hay que tener en cuenta de la propia aplicación de Zoom al momento de estar moviendo o haciendo las configuraciones para que las variables empiecen a funcionar. Exactamente. Pero ahora sí vemos que sí está respondiendo la aplicación y está corriendo los datos en tiempo real. Muy bien. Y lo que tiene que ver uno, como Adrián mencionó, pues que tenemos que estar muy conscientes de cómo estamos manejando nuestros objetos, qué contenidos de variables tienen nuestros gráficos dentro de nuestro proyecto y las diferentes configuraciones a través de Zoom para que todo esto pueda aprender y capturar lo que ustedes quieran correr. Porque todo esto sí sirve y es lo único que tenemos que tener en mente, que todas las conexiones, el setup, esté actualizado correctamente. Y ahora la otra cosa que quería enseñar que está relacionado a lo que es las reuniones de Zoom es que introducimos un controlador de datos que precisamente corresponde al chat. Ahora sí, abrimos el chat. Podemos ver que estaba corriendo la aplicación antes de la llamada, pero sí tengo algunas cosas aquí que recogimos. Entonces, si vemos, Diego le estaba diciendo hola a Hernán. Podemos disparar ese chat. Y aquí vemos el nombre de Diego, vemos el mensaje que dice hola a Hernán y vemos el tiempo que se recogió y se mandó ese mensaje. Y vamos a ver si vamos a ver hola a Julián. Vemos también que es un mensaje de Diego, pero sí cambia el nombre. Y Adrián vemos que dice un momento empezamos. Vemos el nombre de Adrián, el mensaje y el tiempo que se mandó. Entonces, como yo estoy en California, vemos que son las 10 con 2 minutos en la mañana. Y esta parte depende de que si estamos conexionados a una reunión de Zoom. Entonces, si uno no tiene conexión a una reunión de Zoom, no van a aparecer datos de este controlador de datos. Algo que los resellers que están conectados seguramente están dándose idea es el potencial de esto para sus clientes. El hecho de poder tener una producción completa desde una pura llamada de Zoom entre varias personas. La verdad, la verdad es algo sumamente poderoso para este tipo de producciones, amigos. Le están dando una herramienta sumamente profesional a Zoom para producir. O sea, realmente están produciendo una reunión de Zoom y dándole obviamente otro nivel. Y obviamente de esto, pues pueden ya estar saliendo directamente programado en SDI o en NDI. Y si están en NDI, pueden integrarlo ya en la producción con Tricaster, ¿no? Y obviamente liberar al Tricaster de todo eso. Sobre todo para Tricasters que no son como el TC1 Pro o el 2 Elite que tienen esas herramientas adicionales, ¿no? Sino que aquí ya desde un Tricaster mínimo, sencillo, pueden hacer eso sin ningún problema, integrando las herramientas de Captivate, ¿no? O con otras soluciones que a lo mejor no están basadas en Tricaster, que muchos usuarios de Latinoamérica ya los tienen instalados. Y necesitamos entrar más con NDI, también esta es una muy buena oportunidad para esos productos que no son Tricasters en la cual pudiéramos estar ofreciendo este tipo de productos. Y una pregunta que yo tengo, Joe, los chats, los más nuevos se van hasta arriba, ¿verdad? Exactamente, sí. Ok. Sí, va a recoger el chat más reciente. Y otra cosa que me gusta también de NewBlue y sus productos es que generalmente cuando dice opening a browser, eso hace que otro operador pueda precisamente estar controlando eso y no precisamente el operador de gráficos, sino que la curaduría de los mensajes puede estar en la responsabilidad de otra persona, al productor, y entonces así ya también puedes hacer que sea más sencillo. Ahí mandé un mensaje recién, Joe, fíjate, es una pregunta en realidad. Fíjense lo fácil de lograr esta... Eduardo hizo una pregunta y la enseguida la pusimos como chat para que Joe pueda ponerla en la presentación. Eso lograrían, porque no se olviden que sigue siendo NewBlue el titulador que ustedes conocen. O sea, esto maneja el chat como variables, pero a su vez tienen todas las otras herramientas para el título, para agregar más información en el programa. No es solamente esto, es todo un nivel de composición y gráficos muy avanzado el que tienen. Esto es algo que estamos mostrando así, pero... Bueno, no sé si voy a tratar de responder la pregunta de Eduardo y ahí muy seguramente Joe me corregirá. En realidad, Eduardo, lo que estamos trabajando... Pero 100% seguro, no lo dudo. Eduardo, lo que pasa es que Captivate va a estar trabajando a nivel de video. Entonces, no va a importar si alguien se pone como presentador o hace un screen share, porque todo lo que está sucediendo va a estar en función del video que se activa en función del usuario Captivate. Ahorita, en este momento, lo tenemos apagado, el usuario Captivate. Por eso es que no se está viendo este switcheo que estamos viendo, porque ese video que se está generando se va a la cámara virtual. Entonces, no importa si alguien hace presentación o demás, nunca se va a desactivar o nunca se va a desalinear los videos o las cámaras, los feeds que están llegando, ya que se agarra directamente el feed de Zoom, a diferencia de lo que pasaría con Tricaster, que se hace un compose ya de la sesión en sí. En el caso de Captivate, lo que está sucediendo es que se está agarrando el video directamente de la sesión de Zoom y lo que manda Captivate va a ser en función de la webcam. Un par de contaciones respecto a eso. Joey, ahora te dejamos continuar porque nos ponemos a hablar con Adrián y nos gusta tanto que hemos pasado horas hablando sobre todo esto, tú sabes, fuera de línea. Ahora, lo que pregunta Eduardo, fácilmente se puede compensar si tiene que mostrar la presentación, porque puede tomar la presentación, la podría tomar como otra señal más con Screen Capture o lo que fuese y ponerla en la producción o lo que sea. Pero hay que considerar algo. Ustedes podrían estar haciendo el proceso inverso acá y es usando la salida de Captivate para mostrar como fuente en Zoom. Que esa es otra opción que tienen. Ustedes cuando se conectan a la sesión, al meeting, tienen la opción de tomar las cámaras o tienen la opción de enviar el programa de New Blue a Zoom. ¿Por qué? Porque podría ser que estén produciendo algo para presentar en Zoom. Esa es una opción que tienen también para hacernos. ¿Cierto, Joe? Sí, y hay una diferencia muy distinta ahí con ese flujo de trabajo, porque cuando uno tiene una cuenta para tener reuniones de webinar, tenemos la función de mandar video directamente a Zoom. La única cosa que tiene uno que estar consciente es que sí se ve de alta calidad ese video. Pero cuando uno está mandando video directamente a Zoom a través de una cuenta gratis, queremos usar la salida de Virtual Webcam que tenemos desde el monitor de programa porque la cuenta gratis de Zoom tiene limitaciones de la calidad de video. Entonces, con este método podemos mandar cámara virtual y se ve de mejor calidad. Ahora, eso es aparte de algo nuevo que tenemos en Captivate y eso es que también podemos hacer streaming directamente de Captivate. Entonces, en vez de mandar señales de NDI, de SDI o cámara virtual a lo que es la reunión de Zoom, podemos mandar streams de RTMP a Facebook, Switchboard, Twitch y YouTube. Ahora, el programa de Switchboard simplemente es una plataforma que recibe la señal de stream y la puedes mandar a diferentes lugares al mismo tiempo. Entonces, aquí tenemos otra opción para mandar ese video que se está produciendo a través de Captivate. Excelente. Excelente. De hecho, ahora, ¿cómo es eso del Switcher? Porque pueden hacer la reunión de Zoom, darle otro nivel más profesional en cuanto a la producción y estar haciendo streaming de eso que se está produciendo directamente. Y ya de esa manera, la persona que no está conectada a Zoom lo puede estar viendo directamente a través de su plataforma. Correcto. Exactamente, sí. Porque algo que entendemos es que a mucha gente le gusta el nivel de producción que uno tiene a través de Zoom. y también entendemos que la gente quiere tener la oportunidad de hacer lo que estamos mirando a través de Captivate, tener todos los elementos que son gráficos, tener video, tener todo construido a través de aquí y tal vez toda la gente que está mirando sus videos están en YouTube. Entonces, esto te da la oportunidad de agarrar todo lo que es importante de tu producción y mandarla a la plataforma que es de tu preferencia. Exacto. O sea, muy interesante. Y obviamente, la pregunta, yo sé que después vamos a estar a las preguntas y respuestas, quizás me estoy adelantando, pero una pregunta quizás que va a ser la gente, ¿qué pasa con Teams, por ejemplo? ¿No? ¿Va a haber soporte para Teams? Sí, la situación con Teams es que es muy diferente a lo que ofrece Zoom. Porque Teams, cuando estás manejando una reunión a través de Teams, tienes la opción de prender NDI o NDI a través de Teams. Entonces, eso lo que hace es que puedes descubrir esas fuentes de señales de video en vivo a través de lo que es NDI. Entonces, si esta fuera llamada de Teams y fuera a File New Live Video, si tuviera NDI prendido, encontraríamos todos esos participantes y así lo traemos a través de Captivate. Entonces, no tenemos que conectarnos a una sesión como estamos conectándonos a través de Zoom. Ah, ok. Interesante. Y lo único que sí falta con lo que es para hacer Teams es que no tenemos ahorita, nos falta el controlador de datos para el chat. Sí podemos recoger chats, pero esos chats están dentro lo que es el sistema. Si uno tiene un perfil de trabajo y tenemos empleados o agentes en ese grupo del perfil, podemos recoger esos mensajes, pero no los mensajes activos desde una llamada. Todavía no, pero eso es lo que queremos hacer con lo que es de Teams. Ok. ¿Y el nombre sí lo toma? Sí. Porque sí, lo que tenemos es que podemos leer el nombre a lo que es el título de la señal. Porque cuando recogemos los títulos de la señal de Zoom, estamos agarrando lo que se llama Nameplate. Y luego lo traemos como un pedazo de datos y luego lo mandamos a través de Captivate. Entonces, todo eso lo podemos manejar desde la aplicación. Ok. Ok. Entiendo. ¿Qué pasa con el tema de audio? Hablando de Zoom. Sí. ¿Tú manejas también el audio dentro de la llamada? O sea, cuando estás produciendo, tú puedes hacer la mezcla del audio, mutear, todo. Tienes todas esas... Exactamente. Sí. Y eso es como lo tengo ahorita. Tengo el mezclador de audio aquí a la derecha. Y ahorita como estamos en llamada, pues obviamente lo tengo mutado. Pero si prendo, podemos ver que ahora como yo estoy platicando y me traje como yo una cámara de video, entonces aquí vemos que soy un objeto aquí, Joe Zamora. Tenemos el live video, el video en vivo. Y como estoy platicando, está recogiendo esa señal de audio. Y si prendo la señal o el audio de Ricardo y si empiezas a platicar... Sí. Hola, 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 hola. Exactamente. Y aquí vemos las barras que está reconociendo el audio. Ahora, si queremos tener el audio por Captivate de Diego y de Adrián, también los tenemos que agregar como un objeto que es lo que es la cámara en vivo a través de Zoom. Ok. De hecho, de hecho, Joe, cuando agregas a Adrián o me agregas a mí como una cámara en vivo, lo traes, eso te habilita en el switcher la fuente de video, ¿correcto? Exactamente. Sí, vamos a tener acceso a eso. Habilita a Adrián, por ejemplo. Oh, te puse a Ricardo otra vez. No, ya es suficiente de Ricardo, por favor. No, no, no. Quita a Ricardo. Verás, viejito, verás. Pero, pero, fíjense lo interesante, lo que, Joe tiene un switcher con su propio audio por cada señal de Zoom que está recibiendo. Pero, además, desde la ventana de switcher, él puede hacer cambios que son independientes de los gráficos que tiene. Exactamente. Y, y lo que, y algo que tenemos aquí, que también el audio sigue el video, porque es, está todo a través de una sola fuente, pero son dos diferentes fuentes, hacia unos videos y unos audios, pero el objeto es una sola fuente a través del proyecto. Entonces, se está siguiendo el audio al video. Excelente, ¿no? Muy bien. Impresionante. A mí me gustó mucho lo del Shop Launcher. Increíble. Es muy poderoso eso, Ricardo. Es una herramienta que la mostraste así como que muy, como que ahí está, pero realmente es una herramienta sumamente poderosa que le facilita mucho la vida de los operadores, ¿no? Sobre todo cuando son eventos un poco más complejos de producción, ¿no? De hecho, Ricardo, fíjate, yo le puedo mostrar seleccionando un Shot la ventana de propiedades del Shot. Sí, vamos a ver aquí. Fíjate, mira, tú puedes habilitar o deshabilitar distintos objetos de ese Shot. si lo pones en Program, si tú lo pones en Program, yo voy a ese Shot, fíjense cómo él puede deshabilitar y habilitar cosas directamente desde las propiedades. Quiere decir que alguien podría tener un determinado flujo armado y podría estar habilitando y deshabilitando elementos desde ahí, ¿no? De una manera pero muy dinámica y fíjense el tipo de producción que puede, que puede hacer teniendo eso y usando de fondo si quiere un, eso como video del switcher, del propio switcher. Está muy poderosa esta versión de New Blue, la verdad se han, se han pasado, han hecho un trabajo increíble. Sí, muchas gracias por el comentario, pero una cosa que Diego tú querías que enseñara es que también a través de lo que es el switcher que tengo aquí, podemos usar diferentes elementos que podemos traer a través de Captivate. Uno es, podemos agregar un gráfico que podemos traer a través de la librería. Aquí en esta, en esta colección que se llama diamétrico, recogí esta transición y la tengo seleccionada. Ahora, si quito el shot y manejo entre los diferentes switchers y diferentes fuentes de video, aquí vemos que usa ese gráfico como un, lo que llamamos un stinger, pero menciono a Ricardo durante la presentación que no solamente son gráficos que tenemos acceso, pero también si tenemos a una persona que reconoce nuestros productos de Total Effects, tenemos una biblioteca entera de diferentes efectos que se usan para video. Wow. Ahora, si cambio y uso un efecto que se llama four flips y ahora cambio entre los pedazos de video, estamos haciendo todo lo de manejar esos efectos directamente a los cambios de video que estamos aquí y todos están, aquí son como, creo que... No, hay, hay cientos. Pero Joe, todos esos es una, esa parte, ¿verdad? Tienen que agregarse. No, con brocas vienen, con brocas vienen incluidos. Vienen en, en los tres, entonces en present, broadcast, eSport, tenemos esta, este, estas funciones de usar efectos como, como las transiciones. Y fíjense lo que está haciendo Joe ahí y presten atención a las propiedades. Ustedes pueden cambiar, eso pasa en todas las transiciones de New Blue, pueden cambiar parámetros de lo que se les ocurra y crear su propio flujo de trabajo. Es muy poderoso lo que hacen. Sí, porque tienen, todos son variables, ¿no? Entonces se puede programar y hacer cosas tan sencillas o tan complejas como ustedes quieran. Así es. Sí, y una cosa que es muy curiosa es que siempre teníamos estos efectos desde Tire Life 4, y estaban todos, existían todos en el diseñador. Entonces hay algunas personas que ya conocieron todas esas herramientas que teníamos a través del diseñador, ahora las pueden usar en lo que es la, pues para, para lo que es la producción como programado. Claro. Excelente. me impresionó mucho el short launcher. Y obviamente acuérdense que tienen todas las herramientas adicionales que siempre han tenido en estos productos. Exactamente. Entonces, la otra cosa que también me impresionó es cómo toma el video, ¿no? porque es algo parte de lo que ya se explicó, pero lo había preguntado Eduardo, ¿no? O sea, es muy diferente la forma en que lo hace Captivate, ¿sí? Como toma el video de cada uno de los participantes de Zoom. Y eso lo hace muy diferente. La calidad es impresionante. Y Ricardo, ten en cuenta también el reto que fue montar esto dentro del webinar con todo el procesamiento que se requiere y a su vez poner a yo a trabajar en este proceso. Bueno, fue un verdadero reto que ahí se muestra la capacidad del programa, ¿no? Así es. Y está corriendo más o menos ligero en esta máquina que tengo todo porque estamos que estoy compartiendo pantalla tengo fuentes de video, audio, corriendo gráficos y también pues otras cosas pendidas también que no sepan tampoco, pero mucho está pasando ahorita. Y todavía está corriendo bien la llamada, está corriendo bien la aplicación. Claro. Excelente. No, pues muy bien. Y yo creo que no sé si tienes algo más que agregar, yo algo más que mostrar. No creo que es todo. Una cosa que sí falta mencionar es que entre lo que son las versiones de present y sport, si uno está usando el flujo de trabajo de Zoom, de reuniones de Zoom, solo podemos traer un solo participante. si queremos hacer lo que estamos haciendo hoy de traer cuatro participantes, necesitamos la versión de broadcast. Ok, ok, qué bueno clarificarlo, ¿no? Sí, que obviamente son limitaciones que se tienen en los otros productos, aparte de las cosas que ya mencioné durante la presentación, ¿no? limitado la salida en HD, un solo canal, etcétera, ¿no? Otra de las limitantes es también en Zoom, que tienen máximo un participante. Así es. que bueno, lo pueden hacer, pueden hacer el active speaker y de esa manera pueden estar porque realmente, pero obviamente también hay gente que no, no, no le gustaría hacer eso si no lo quiere hacer completo, pero bueno, excelente, ¿no? Pues muchas gracias, Joe, este, vamos a continuar antes de entrar a la sesión de preguntas y respuestas, ¿sí? Eh, básicamente les quería comentar es por lanzamiento de Captivate, que insisto, es la versión 5.7 del software que ya conocen, pero que ahora lo estamos renombrando, ¿sí? Eh, para que se vayan acostumbrando al nombre, todas las compras que se hagan eh, desde Captivate, Presence, Sport y Broadcast van a tener un descuento del 20%, ¿ok? Eh, directamente durante el mes de agosto solamente y esto es una promoción por lanzamiento. Otro punto, otros puntos importantes a mencionar es que hay opciones de actualización para usuarios de versiones anteriores. En la lista de precios que les vamos a hacer llegar, ya va a venir. Les voy a hacer llegar probablemente hoy en la tarde, si me da tiempo, si no, mañana de seguro van a tener ya la nueva lista de precios donde vienen todas las actualizaciones. Pero una cosa importante clarificar, todos los usuarios que tengan versiones, la versión 5, que tengan menos de un año de antigüedad, tienen acceso a esta nueva versión, ¿ok? Sin costo, ¿ok? Los que tengan más de un año pueden hacerlo a través del programa de mantenimiento de software, que compran mantenimiento anual del software y ese mantenimiento que tiene un costo marginal les permite tener las actualizaciones que se tengan durante todo un año y también acceso a soporte. ¿Ok? Y por último, pero no menos interesante, es que ya lo hemos mencionado en el pasado, las opciones de trading. ¿Ok? Usuarios que tengan versiones antiguas de Compix, que ya está descontinuada, bueno, más bien no descontinuada, la empresa de Compix ya cerró, como tal, ya no existe más, pero usuarios que tengan productos de Compix, el Compix Links, que era una versión de software que era para NDI, pueden hacer un trading, ¿sí? Se les da un crédito por ese software, ¿sí? Tienen que mostrar nada más prueba de compra y se aplica sobre la compra de cualquiera de las tres versiones de Captivate, Present, Sport o Broadcast. Y también aplica para Litex, Litex como tal, la versión independiente de NewTek, ¿sí? Del software de CG de NewTek también está descontinuado. Los usuarios de Litex que quieran hacer la transición a Captivate también lo pueden hacer, ¿ok? Se les da un crédito sobre la compra de cualquiera de los tres modelos de Captivate, ¿ok? Present, Sport o Broadcast. Y lo único que tienen que hacer es mostrar una prueba de compra. Entonces, es importante que lo tengan en cuenta para que cuando hablen con los clientes les puedan explicar esto, ¿no? Que es interesante. Ahora sí, entramos a la sesión de preguntas y respuestas, aunque creo que la única pregunta que tuvimos fue la de Eduardo, pero no sé si alguien más tenga alguna duda o algo que no le haya quedado claro de la presentación, por favor. Que hable ahora o que calle para siempre. Aprovechen a preguntar. Todo quedó muy claro, Joe. Fue muy buena, ¿no? Muy buena. Sí. Así es. No sé si tengan alguna otra duda. Recuerden que estos productos hay versión para PC y versión para Mac. ¿Ok? Y otra cosa importante eso ya lo van a ver en la lista de precios para que no nos tomen por sorpresa. ¿Se acuerdan que tenemos de Fusion? Tenemos el Fusion 2 NDI, que es la versión que no tiene tarjeta de video que solamente sale por NDI. Tenemos el Fusion 2 SDI que tiene dos canales de salida en SDI con Philly Key independiente. Y luego tenemos el Fusion 2 Extreme, ¿ok? Que también tiene dos canales de salida con Philly Key, ¿sí? Pero que tiene también otras cosas como servicios profesionales, viene con dos años de garantía, etcétera. Bueno, del Extreme ahora tenemos también disponible que nos lo pidió mucha gente sobre todo para licitaciones con gobierno o con cierto tipo de clientes que tuvieran un equipo con doble fuente de poder. Entonces, ya está disponible a partir de ya, ¿ok? ya pueden comprar el Fusion 2 Extreme Dual Power Supply en la lista de precios ya lo van a ver. Tiene un precio de lista de 17,995 dólares, pero también viene ya con tres años de garantía. Insisto, está pensado para licitaciones donde normalmente el gobierno pide mínimo tres años. Entonces, esa versión es el producto que conocen del Fusion 2 Extreme pero viene con dos fuentes de poder adicionalmente y viene en lugar de dos años con tres años de garantía. ¿Ok? Simplemente para que también lo tengan en cuenta y ya les llegará en la nueva lista de precios. Bueno, creo que quedó bastante claro yo, Diego y Adrián. No hay ninguna duda. ¿Sí? ¿Están retraídos o están sorprendidos por la buena las buenas cosas para comprar? Ah, claro, claro. Ya no tienen duda. Yo nada más puntualizo, recuerden, esta es una solución bastante poderosa que no nada más va de la mano con productos de Tricaster. Esto depende de las versiones y cómo están las configuraciones. Entra en cualquier tipo de flujos de trabajo donde hay Tricaster, donde hay Vmix, donde hay Blackmagic o inclusive donde no hay ninguno y quieres estar apostando contra el mismo Vmix o OBS, sobre todo cuando la producción requiere una fineza y un impacto visual que no se logra tan fácilmente en otros productos y que aquí ya lo va a tener con presets donde el acto impacto visual va a ser un gran, gran ayuda. Entonces, téngalo en cuenta de eso. En un futuro cercano vamos a estar poniendo flujos de trabajo precisamente para atacar ese tipo de mercados y recuerden también que en la parte de las APIs que tiene New Blue es una parte muy poderosa que a lo mejor no le hemos estado sacando mucho proyecto y mucho jugo y que en la parte de servicios profesionales se les va a poder ayudar para poder potenciar estos productos. exacto y una cosa importante hablando de flujos también para el cliente que hace producción en manda base que hace producción a muchas televisoras o clientes que hacen producción y que salen en manda base también en las versiones SDI y Xtreme pueden hacer todo este flujo pero terminar en manda base ¿me explico? entonces esto eso les da otro nivel de producción ¿ok? entonces bueno yo creo que con esto llegamos a la parte final ya después Diego les va a hacer llegar la grabación porque algunos de ustedes también por cuestiones de trabajo no alcanzan a asistir pero yo siempre normalmente mucha gente se conecta después y lo ve sobre demanda entonces les va a hacer llegar ya la grabación sí yo creo que ya sea hoy o mañana para que la puedan ver sobre demanda de nuevo gracias a Joe por su apoyo como siempre para llevar a cabo este seminario a Diego a Adrián y a todos ustedes por haber estado con nosotros el día de hoy y esperamos verlos pronto en otro seminario gracias y hasta pronto gracias Ricardo gracias gracias gracias